Denuncio a aquellos nicaragüenses o agrupaciones que directa o indirectamente en actitud antipatriótica alienten acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo. El país estaba sumido en el terror. Prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país. Prácticas terroristas que nunca las practicó el Frente Sandinista en su lucha contra la tiranía sumocista. Con la paciencia de Job, está bien, la policía cuartelarse. Y 55 días de asedio, de ataque contra la policía. Querían tomar cuarteles, asaltar cuarteles, tomarse las armas y lanzarse entonces. Ya, contra todo el Estado. Ese era el plan que los tenían. Y asaltaban y atacaban con armas de guerra. No lo hacían con tiradoras. No lo hacían risco. No lo hacíanAT. No.